Sin saber no sé por qué te encuentro ahora, no sé por qué tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma, que son tus besos lo mejor que he conocido. Sin saber no sé por qué te encuentro ahora, abrazado aquí contigo es el destino. Y es que tu amor es un peligro, no es una broma, que son tus besos lo mejor que he conocido. Y este querer me está matando, nena, este querer es tuyo y mío sin más. Este querer me está matando, no tengo nada y nada tengo y vengo, vengo venenoso. Vengo, vengo venenoso, tú me matas, yo muero en tus labios rojos. Que no hay amor más puro y más sincero, que no hay manera de hacértelo entender. Porque ya ves, no importa ni el pasado, si en esta vida hay que saber perder. Vengo, vengo venenoso, tú me matas, yo muero en tus labios rojos. Vengo, vengo venenoso, tú me matas, yo muero en tus labios rojos.